Música Curva peligrosa, tocame la cintura y cosas disfruta Olor a jazmín, hui, y el bar recién cortada Calle noche una mojada, nada por la portada I know your eyes, I know you so I know you, I know you, I know your real love No comprendo, puedo ver, que el amor, que un día yo te di No he llenado tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás Cuando pienso en ti, nada vuelve a ser gris Porque tú eres ese brillo que perdura hasta el fin Cuando pienso en ti, Dios me impulsa a seguir Pues Él sabe lo que sientes cuando piensas en mí Yes